Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo para el canal y estamos aquí de vuelta ya en un nuevo vídeo, esta vez, de Call of Duty Modern Warfare y Warzone. En el vídeo de hoy, chavales, vamos a repasar todo lo que han metido hoy en este parche 1.29 en Modern Warfare. Así que chavales, poneos cómodos que empezamos con el vídeo de hoy. Pero antes de empezar, chavales, con el vídeo de hoy, os tengo que anunciar una cosa y es que, chavales, junto con otros creadores de contenido, hemos creado un server de Discord para la comunidad de Call of Duty. Así que si buscáis compañeros con quien jugar en Warzone o queréis participar en algún torneo de Warzone, pues os recomiendo que os unáis a este server de Discord que es nuevo y que lo tendréis aquí abajo en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Y bueno, antes de repasar todo lo que han metido en esta actualización, primero de todo, vamos a comentar cuánto ocupa en cada plataforma esta actualización. Pues en PlayStation 4 y en Xbox One ocupa 33 GB y en PC ocupa 39,5 GB. Y muchos estáis preguntando, bueno, pues si que han metido mucho contenido, ¿no? Porque si ocupa tanto, pues realmente no han metido tanto contenido para que ocupe todo esto. Y bueno, chavales, primero de todo, la gran noticia, lo tocho de esta actualización es que por fin han metido las partidas privadas en Call of Duty Warzone. Y es que, chavales, llevamos muchos meses esperando esta modalidad de juego porque ya se filtró en su momento por el código fuente del juego y que meses después por fin lo hayan sacado. Pero estas partidas privadas tienen una peculiaridad y es que para poder jugar a estas partidas privadas tienes que tener un mínimo de personas para jugar a estas partidas privadas. Por ejemplo, para jugar un Battle Royale normal y corriente tienes que tener, bueno, tienen que haber como mínimo 50 jugadores para empezar la partida. Para jugar al modo de botín tienes que tener mínimo 20 jugadores para empezar la partida. Y también podrás jugar al mini Battle Royale que se requiere 24 jugadores. Esto es básicamente para que la partida no se quede con tan pocos jugadores y, bueno, para que sea entretenida, básicamente. En segundo lugar, chavales, por fin ya han independizado a los operadores y a los armas de Modern Warfare con Black Ops Cold War. Esto quiere decir que cuando salga el Black Ops Cold War, que es este viernes, pues podremos elegir entre armas de Black Ops Cold War o armas de Modern Warfare. Esta opción ya estará activada el viernes para la gente que tiene el Black Ops Cold War. Si no tienes el Black Ops Cold War te tienes que esperar al 10 de diciembre que es cuando se unirá completamente. Ya diréis, esto puede ser un poco pay to win, ¿no? Porque si la gente tiene más armas de Black Ops Cold War, puede ser que algunas de ellas estén más chetadas que algunas de Modern Warfare. Pues dentro, si lo miramos así, puede ser que sí, que durante un mes más gente pueda tener mejores armas que nosotros, pero a lo mejor realmente las armas de Black Ops Cold War no son buenas, a lo mejor son malísimas. Así que eso se irá viendo, pero bueno, próximamente veremos si están chetadas o las balancean bastante bien para que no se note tanto. Ya para terminar, chavales, el vídeo de hoy, Activision ha metido unos paquetes de textura tanto para PlayStation 4 y Xbox One como para PC. Esto es básicamente, pues si quieres ver mejores los gráficos, las texturas y tal, pues te dan esta opción de descargarte esos paquetes. En el caso de consolas tienes que entrar dentro del juego para descargar esos paquetes y en el caso de PC ya automáticamente se te descarga sin iniciar el juego. Esto es totalmente opcional, si tú quieres descargar y ves mejor las texturas, pues te puedes descargar los paquetes. Y si no quieres, pues no hace falta que te los descargues. Y también, chavales, esto no lo ha dicho oficial Activision, pero ya se ha encontrado dentro de Warzone un nuevo objeto que se ha metido dentro del juego. Este objeto se llama Radar de Radiación y actualmente no se sabe para qué sirve, no se sabe su función ni nada de eso. Solo se sabe que lo puedes encontrar en las cajas de loot. Y ya para terminar el vídeo de hoy, en Warzone ya han eliminado por fin los Juggernauts del Bunker número 11. Para la gente que no lo sepa, en el Bunker número 11 si hacías el easter egg en una partida, pues como recompensa te daban un drop donde podrías tú recoger ese drop y te convertías en Juggernaut. El Juggernaut, para la gente que no lo sepa, bueno, que si dudo mucho que no lo sepáis, es un chaval que lleva una torreta y está muy chetado básicamente. Y eso realmente jodía mucho porque si tú estás haciendo una buena partida, solamente que una persona se haya viciado media partida en hacer el easter egg, pues se conseguía el Juggernaut y lo más seguro que ganase la partida porque es que está muy chetado. Bueno, aparte de que tenía mucha vida, el daño que hacía la torreta era descomunal. Así que bueno, esta opción ya la han quitado del Bunker número 11 y ahora mismo el Juggernaut lo puedes conseguir, pero si cae la partida, o sea, si la partida le da la gana y quiere que caiga un drop de un Juggernaut, pues caerá. Pero esta opción tiene un porcentaje muy bajo de que pase, así que bueno, más o menos en casi todas las partidas ya no va a aparecer más Juggernaut. Así que bueno chales, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, dadle a like si os ha gustado, suscribos al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao. Adiós.